¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ahora? ¿Para qué Dios me dio las alas? El hombre no tiene derecho a tenerme encerrado. El espacio es mío. ¿Por qué quiere invitarme, no? ¿Por qué ha lanzado su pájaro mecánico a hacerme competencia? Pero yo digo públicamente, si él sigue persiguiéndome, dejaré alegrar su vida con mis cambios. Muy, muy afinado a todo lo que ha dicho el señor Papá. ¿Por qué esto es el señor Papá? A propósito, señor Papá, ¿no quiere hacer uso de la palabra? Que el señor presidente, el señor presidente, quiero decir que el hombre es un envidioso. Sí. Claro, como yo soy el único capaz de hacerle la competencia hablando, él solo inundra con términos bronzeros. Claro, yo no tengo la culpa. Aprendo lo que él le enseña. Y después dice que soy bronzero y mal educado. Y encima se rebaja diciendo que yo le contacte una fea enfermedad. Voy a tocar. La palabra se llama... ¿Y con qué se come? ...no sé de qué no tengo. Pero no está loco, señor presidente. Tiene mucha razón. Está loco. Queridos amigos, todos hemos tenido razones, Pero ahora me toca hablar a mí, el burro. Sí, yo soy el burro. Y dice que comete burradas, pero el hombre también comete burradas. Y cada una... Así que yo propongo, señores concejales, que se lea nuestro pliegue de condiciones mediante el señor papadato. Leemos los artículos. El Honorable Consejo de las Males, el Magno de Armeón, hace pública expresión de sus deseos, que son los siguientes. Artículo 1, que se prohíba terribilandemente encerrar caballos de los cuatones. Artículo 2, que se utiliza de nuevo la tarroja. Artículo 3, que se declara la pampa un rey en el caballo. Artículo 4, que se obligue a los perros vagabundos a cuidar de los hogares. De lo contrario, yo también me haré preso vagabundo. Artículo 5, que se declara el gato ralda el tejado y que se le permite realizar sus correrías nocturnas sin ser. Porque si no, no caso a más ratones. ¡Miau! ¡Dió el oro y el gato puliendo! Artículo 6, que se respete al león como rey de la selva y que se prohíba al hombre la discusión de los cojes. Artículo 6, que se permita el cerdo vivir como él quiera sin pretender ingerir lo que no le incumpe. ¡Eso es! ¡Eso es! Artículo 8, que se prohíba la fabricación de caudas y se las considere instrumentos de fortuna. Artículo 9, que se prohíba la fabricación de galeras teléctricas. O bien, que se traje un perrito para poder penetrar más o menos. Artículo 10, que se prohíba la enseñanza de palabras rogeras al patadallo. ¡Feliz! ¡Feliz! Y, artículo 11, que se condena la calumnia y se prohíba la disformación del burro. ¡Heliz yo! ¡Feliz! ¡Feliz! Bueno, con retales, vamos a ir cerrando! Vamos a ir cerrando esta sesión y yo propongo que el señor Papadá le entregue estas disposiciones al hombre. Mientras tanto, siendo el 13 de septiembre de no sé qué hora, damos por construida esta sesión. Señores y señores, se levanta la reunión. ¡Aplausos! 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 Silencio, por favor. Silencio, ah, silencio, humanidad. Nosotros, los animales, vamos a ir adelantando el festejo con una canción que a ustedes les gusta mucho. Así que esperamos su contestación, a tratar mejor a los animales. ¡Sacur! 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 Que siguen, que siguen. Oye aquí, que siguen, que siguen. Mразa. ¿Quién es? Alcantar. La señora Estela Ardiles de Burgos El ratón El señor Claudio Aguirre El león Señora Ana María Sarmiento de Guinauro El pájaro Señorita Laura Villagra Cerdo Señora María Rosa Pajón de Castillo El burro La señorita Daniela Maldonado El caballo La señora Amalia Quiroga de Rodríguez El perro La señora Margarita Ortega de Sánchez Y el rato La señora Margarita Ortega de Sánchez